En estos días también hay que estar muy alertas a otras situaciones. Unos delincuentes disfrazados con trajes blancos se hacían pasar por trabajadores del municipio de Miraflores y ofrecían desinfectar las casas. Estas dos personas de traje blanco descienden de este vehículo. Se trata de dos delincuentes que se hacen pasar como trabajadores de la municipalidad de Miraflores y que buscan ingresar a las viviendas con el pretexto de realizar una desinfección, aprovechándose del temor de la gente por el coronavirus. Tocan una puerta pero nadie los atiende. Regresan y cruzan la pista para ver si algún otro vecino de la cuadra 7 de la calle Bolognesi cae en la trampa. Tampoco tienen suerte y deciden llegar hasta el hospedaje, desde donde vienen siendo captados por las cámaras de seguridad. Esperan hasta por 30 segundos, pero aquí tampoco son recibidos. Finalmente, tras varios intentos, regresan a su vehículo y se van sin poder perpetrar su atraco. Es una nueva modalidad con la que avesados zampones buscan sorprender a la gente en esta época de aislamiento social. El gerente de seguridad ciudadana, Abdul Miranda, advirtió que el municipio Miraflorino no realiza este tipo de limpieza o desinfección. Los municipios no realizan desinfección ni limpieza dentro de los domicilios. En el caso de Miraflores y otros municipios, lo realizamos en la vía pública, en las veredas, en los parques, en los jardines, etc. Agregó que incluso si es que trabajadores de servicios de luz, agua, teléfono, entre otros, se presentan a su puerta, la recomendación es no abrirles si es que no se solicitó tal visita. El gerente de seguridad ciudadana alertó sobre otra modalidad que vienen aplicando los delincuentes en esta cuarentena. Algunos delincuentes estarían utilizando otra modalidad que es la entrega de alimentos. Como es conocida el delivery, una vez que se retira el delivery oficial, tocan la puerta indicando que se han olvidado de la entrega de un paquete. Antes de abrir la puerta, debemos verificar el pedido que hemos realizado. Si usted sospecha o duda de alguna persona extraña, comuníquese con la policía al 105 o con el serenazgo de Miraflores al 350-9090. Atención vecino, porque la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el serenazgo de la Municipalidad de Miraflores reforzarán la vigilancia y también la seguridad en el distrito en vista de la presencia de estos delincuentes que acabamos de ver que han pretendido sorprender de esta manera a los vecinos vestidos con uniformes de aislamiento para supuestamente realizar trabajos de desinfección de interior en las casas. Otros estaban disfrazados también de policías. Así que si viven Miraflores en cualquier distrito, no abra la puerta a nadie que toque su timbre. En Surquillo la policía... Gracias. 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 Gracias.